Y este jueves encontró reacciones en el Congreso Nacional, las declaraciones del embajador de los Estados Unidos de que los actos de corrupción aquí en la República Dominicana se han convertido en un cáncer que retrasa el crecimiento e impide la aplicación justa de la ley. Como nos narra Carlin Cuevas, algunos legisladores se muestran de acuerdo con los planteamientos de James Pruster, mientras otros lo califican de intromisión. Con opiniones encontradas, senadores y diputados han valorado el discurso del embajador de los Estados Unidos ante la Cámara Americana de Comercio. Senadores del PLD reconocen que la corrupción es un mal que afecta a la República Dominicana, pero rechazan sea en la magnitud que afirma el diplomático estadounidense. Yo no niego que se cometan actos de corrupción. Ahora, ¿es injusto solamente generalizar la comisión de actos de corrupción y no evaluar las medidas que durante los gobiernos del PLD y que se han afianzado en la gestión de Danilo Medina, se han puesto en vigencia como una manera de prever la comisión de actos de corrupción? No creo que los niveles son de la magnitud que lo establece, porque habría una contradicción, ya que tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Fondo Monetario Internacional han resaltado la característica especial que tiene la República Dominicana al ser el país líder en estabilidad de la economía en toda América Latina y el Caribe. Todo lo que un gobierno quiera con otro gobierno, tiene que pasar por los mecanismos establecidos por ese gobierno. Cuando él va directamente a una institución del gobierno, sin que pase por la vía que tiene que pasar, eso es intromisión en cualquier parte del mundo. Mientras que para diputados de oposición, el embajador Jim Brewster no está lejos de la realidad. El presidente Joaquín Balaguer por lo menos fue responsable, dijo la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. El gobierno ni siquiera se ha pronunciado, el gobierno, la corrupción llega a su despacho y no dice nada. La corrupción ha calcomido el estamento político, público, privado de la República Dominicana. El embajador de Estados Unidos dijo que el gobierno dominicano debe luchar en contra de la corrupción y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos al tiempo que negó sus acciones violenten la soberanía dominicana. Karel Cuevas, Noticias 23.